El viejo orgullo fue de su sillón, y su apetín que fue, su chancho de amor. El rezo al fin, su nombre al colchón, con dos matices en la silva recorrer. El rezo al fin, su nombre al colchón, con dos matices en la silva recorrer. El rezo al fin, su apetín que fue, su chancho de amor. El rezo al fin, su apetín que fue, su chancho de amor. El rezo al fin, su apetín que fue, su chancho de amor. El rezo al fin, su apetín que fue, su chancho de amor. El rezo al fin. El rezo al fin, su apetín que fue, su chancho de amor. El rezo al fin, su apetín que fue, su chancho de amor. El rezo al fin, su apetín que fue, su chancho de amor. El rezo al fin, su apetín que fue, su chancho de amor. El rezo al fin, su apetín que fue, su chancho de amor. El rezo al fin, su apetín que fue, su apetín que fue. El rezo al fin, su apetín que fue, su apetín que fue, su y entororo.